Continuamos con este tema de ir limpiando el alma y el signo de Aries. Aries debe limpiar el alma de posiciones radicales. Nunca más en la vida voy a emprender esto. Esta persona murió para mí, dice Aries. Sí. ¿Y si tú llegas a despedirte de este plano antes que esa misma persona? ¿Y si eres tú el que termina, querido Aries, teniendo que desprenderse de este plano antes de que esa persona fallezca? Siempre, nunca, jamás. Son términos que debemos usar con muchísima prudencia porque tú no sabes si va a ser para siempre, si no lo tendrás que enfrentar nunca y si jamás no se devolverá en tu contra. Así que hagamos las paces con la vida, pero hagamos también las paces con los arcángeles. Siempre, nunca, jamás. Son cosas que deberías usar menos en tu léxico. Eso ensucia el alma porque es una promesa que no sabes si vas a poder cumplir. Y no hay cosa que ponga el alma en más estado de exasperación que una promesa incumplida. Cuidado con esas palabras que determinan el tiempo para mucho más allá de lo que tú vas a poder sostener, querido Aries. Gracias. Gracias. Gracias.